¿Está bien? Estoy volviendo a mi casa, la verdad que estoy muy contento, estoy disfrutando de mucho. Y nada, contento de volver, de poder estar y a lo mismo que mi compañero, tratar de hacer una buena pretemporada y hacer lo mejor para que Argentina vuelva a estar donde se merece estar. Las expectativas las mejores, creo que estamos haciendo una muy buena pretemporada, creo que el grupo es muy bueno y creo que con la llegada del Vichy hace que nosotros podamos trabajar de la mejor manera, hay un ambiente muy lindo y como digo siempre, estamos haciendo lo mejor para hacer un buen campeonato y tratar de pelear lo más arriba posible. Me encontré con un gran plantel de grandes jugadores, tanto grandes, tanto chicos grandes como chicos jóvenes y como digo siempre, trataremos de dar lo mejor para hacer un buen campeonato. Y la verdad que estamos todos orgullosos de que nos dirija el Vichy, ¿no? Así que trataremos de devolverle nuestro trabajo dentro de la cancha. ¿Para qué está este argentino? ¿En vistas a qué se está preparando? A pelear el campeonato, creo que argentino tiene un gran plantel, como dije antes, tanto de grandes como chicos, así que estamos trabajando para dar pelea arriba y salir de esta situación. Yo hace, no sé, 12 años creo que soy presidente del club, nunca se vivió, digamos, la elección de un técnico y de un jugador con el 100% de unanimidad. Porque el fútbol es así, a algunos les gustan otros, a algunos les gusta lo que uno trae, pero en el caso de Claudio y de Leo, realmente se dio una cosa que es rarísima, que todo el mundo quería que vengan. Así que bueno, en recibirlo, como repito, agradecerle lo que sabemos que él hizo un esfuerzo por estar acá y desearle la mejor de la suerte, que es la suerte nuestra.